Alguien ha pensado alguna vez Pasar las manos y poder tocar el cielo Y entonces, volverte a ver de nuevo Y la muerte nos podrá ya separar Pasar las manos y poder tocar el cielo Que agarro desde la mano formaremos algo grande Que ocupe movimiento, espacio y tiempo, algo gigante Tu puedes cambiar toda tu vida en un instante Lo mismo que hice hoy, lo hice ayer Algo que jamás soñé, ni no sé si sea frustrante Que las cosas buenas llegan es verdad Pero es que no son constantes Yo busco cada día ser mejor de lo que hoy soy Pero es que no me sale Poquitas cosas ya podrán ser como antes Recuerdo lo que me decías Que por siempre aquí estarías Y yo sé que no mentías Que no era hipocresía Los días más bonitos a tu lado Tú me comprendías Me tapabas con tu manto Te extraño Así como extraño mi pasado Te quiero No importa lo que haya pasado Sé que volverás Más pronto de lo acordado Sé que aquí estarás Como lo pactamos Sé que me recordarás Como yo lo hago Alzar las manos y poder tocar el cielo Poderte ver de nuevo Que agarrados de la mano formaremos algo grande Que ocupe movimiento, espacio y tiempo algo gigante Capaz de cambiar toda tu vida en un instante Toma mi mano Estela Que formaremos algo grande El árbol se cae solo con el último hachazo El vencedor es quien llegó al último asalte Y si das lo mejor de tu interior y ni eso basta ¿Qué más da? Al menos tendrás la paz La vida nos enseña que en la carrera Lo bueno es fugaz aunque se queda El camino se borra y se crea Mientras se va caminando Pero ya no Quedan energías para comparar los tiempos antaños y presentes En mi alma la entrada de Iztacal está grabada Entre tus brazos me elevaba por sobre el firmament Algo estelar que al final se terminó Y créeme que lo siento Pero es lo más grande que me ha pasado En serio es mejor perder que nunca haber amado El objetivo de la vida es encontrar Y dar el máximo esfuerzo para la gloria ganar Y arañar el paraíso que se aleja cada vez más Creer por un momento que seremos inmortales Pocas cosas valen tanto como las personas Tal vez pocas pero seguro valiosas Y si esos momentos son lo más importante Juntos podríamos crear algo gigante Y trascender Y juntos ser Tan efímeros y eternos como el tiempo Algo grande Si Tan efímeros y eternos como el tiempo 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 Tan efímeros y eternos como el tiempo